¡Un forastero! ¡Detrás de ti! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Detrás de ti! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me voy a matar! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!